Hola amigos bienvenidos a este vídeo si quieres mirar los comentarios que es este texto que aparece en la parte derecha del documento porque te molesta es muy fácil simplemente tener que ir al apartado o al menú de revisar es este de aquí justo debajo tenemos las cinco opciones referentes a este apartado si simplemente quiere ocultarlo utilice mostrar comentarios haga clic y desaparecen podría verlos con su icono haciendo clic si quiere eliminar uno no se lesiona va a eliminar y le da a eliminar para eliminarlo definitivamente simplemente vaya a eliminar clic izquierdo y luego eliminar todos los comentarios del documento